Decía un escritor que todo el burro lo conozco. Ah, bueno, ah, bueno, arrancamos. Arrancamos filosóficamente duro. Puede ser que sea una crónica de una victoria anunciada, ¿no? Ah, no, no. ¿Eh? Ni una victoria anunciada se podía dar descontada, comer la presa antes de cazarla. No, 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 yo no hago nunca eso. Sí, me conozco mi trabajo y lo llevo a la práctica. Con muchos años de experiencia que tengo, ya estoy, ya que ha dicho a tu compañera, a Perrone, que el caballo había perdido un poquito la velocidad inicial. Por eso le costó un poquito que yo le dije a Agarro, que le fuera tomando la punta de apoyo, porque no sacara así como un caballo de mil metros. Si no, ahora ya se puede, podríamos rematar. Pero yo estaba muy tendido a recorrer junto con los canales y eso, creer que no, se pierde la velocidad. ¿Se cambiaron los planes cuando se borró Bruce O'Pierre? No, 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 ninguno, pues se iba a venir ahí adentro y el otro siempre se abre. Tiene ese problema que los 300 dispara para afuera. Eso es lo que tenemos que dar atrás de él. No, 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 no cambia nada. ¿Parada previa o antes del Ramírez? ¿Qué está previsto? No, este, tendríamos que hablar con los propietarios, porque ellos, este, nosotros lo corrimos para que no estuvieran activos. Y este, salió esta carrera de la milla y lo preparamos para esta, pero el futuro de él es para que se corra el Ramírez. Ese es el gran tema, ¿dónde apuntas? ¿El Ramírez o el Piñeirúa? Sí. ¿Vos, en lo personal, que conocés mejor que nadie del Caballo, qué elegirías? Ah, elegiría la milla. Pero eso, viste, que los propietarios nunca corrieron un Ramírez. Sí, es un gusto que se quedaste. Si uno tiene que hacer el mandado, ¿qué va a hacer? Él corrió la milla el año pasado, ¿no? Sí. Sería otra historia diferente ahora, él, para ser protagonista de esa carrera. Claro, así. Más el año pasado, este año. Este año y con el lúdico también. Porque hay que ver que he hecho 34 euros. Sí, lo he dicho, en quien pasa. Y hace mucho que no corría. Sí. Eso es muy bueno. Aparte para el Ramírez, tenés...